Hola, ¿qué son mis amigos del canal de YouTube? ¿Cómo están? Me llamo de hoy, estamos de vuelta en 75, y ahora, no sé, qué tito, hola, y nada, vamos a ver cómo nos va, estamos con este que, de cualquiera, en el rojo. Vamos a ver, si ve a la marco, ok, el tercer persona, ¿por qué no? Ah, voy, ay, casi, L, R, ah, ok, para manejarlo más fácil, ok, voy, a ver, yo te sigo, yo te sigo, yo te sigo, a ver, esto me va a ayudar, ok. Ok, ahí está, casi chocamos, ok. Oh, lo siento. Ok. ¿Qué dices? Vamos a controlar el vehículo, he caído por encima. Yo conté lo mejor que tu, ay casi, ok este coche frenada bruscamente, ay casi choco contigo, ok, ay no te me escape de eso, ok, es que da como para este, lalo, No puede ser, ya me va a ganar. Está adelantado, jejeje. ¡No! ¡No! No puede ser. ¿Pero cómo le hago? Eso me pasa por ir rápido, perdón señor, pero lo tenía que atropellar. Puede ser, o sea, si iba tan rápido me iba a chocar como aquí. Ok, aquí, aquí vamos a ir pero me había chocado algo. ¡Ay! ¡Qué choque! O sea, será que fail. No, no me vas a tapar, lo siento. Ok, el despiste. No me quedo, yo quedo contra el árbol. Voy a la derecha. No. Ok. No. Permiso. No sé. Un pinche taxi. A ver que no me logre ver. A ver si no se me pone en medio. Ok. No, yo me he atraparo. Aunque tengo una oportunidad. Sí. Ah, por fin. Por fin. Perdón. Ay, por poco me atrapan. Ay, no. Ok. Esta es la agencia de autos de Simeon. Y... Ok. A ver qué hacen. Esta es la agencia de 100. Ah. Pero en serio, tal vez no es un racista. No creo que es demasiado heboso para un carro como esta. Si me parece? ¿Quién está el sector? Ah, ah, este carro aquí, ¿ciente? Debería tu a mí la carrera. Es un verdadero, Carlos, ¡ah, ah! Creo que tú mismo es, Lamar. Tu vienes un tráfico, yo entiendo. Me entiendo. Su dinero es un problema. Su dinero es un problema. A ver si es tan mal. Bueno, esta es la cara muy bien. No, si, lo tiene que ver. Todo uno de los personajes con que puedes jugar tiene su propio vehículo, primera persona, una mejor tercera, es la casa de Franklin, ok? Uhhh, casi Ay, perdón Ay, por lo menos Ay, perdón 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 Expandir Ok Vamos a Andar por la calle Por que trapo por aca Prueba con un avion acrobatico ya disponible Ok Si quieras Ok Dirigible de toqueado tatarada En muchos lugares por aca Pues nada vamos a este A ver que pase y veamos Osea Ya tengo este La capturadora Nada mas quise Una misión mas Y luego seguimos con mas Ok Este Ya tengo una capturadora En el banner Ok Y este Nada mas Queria hacerlo cortito Nada mas Queria traerles un poquito mas De la segunda parte Pues nada espero que les haya gustado Ya nos vemos con las misiones Que si lo vamos a hacer seguido Y nada espero que les haya gustado Pues me compartanlo Y nada Uy Mira como esta mi cuate Pues nada nos vemos Y nada Y nada Y nada Y nada Y nada Y nada